Quienes están desarrollando y desempeñando algún tipo de actividad vinculada con la prestación de un servicio público tienen una responsabilidad muy particular, inclusive su conducta está dentro de una normativa vigente que deben acatar. ¿Cuál es esa? Entre otras, la utilización del barbijo por parte de los choferes de transporte urbano de pasajeros, algo que los mismos pasajeros cada vez están denunciando con mayor frecuencia porque no los están utilizando. Unos sí, otros no. El uso de tapabocas en los choferes de colectivo es indistinto y ha generado una catarata de denuncias en las redes sociales. Las empresas del TUP les han informado a los trabajadores que deben usarlo obligatoriamente. Ahora sí, mandaron un mensaje que sí. ¿Ahora a partir de cuándo? A dos más días. Lo usamos siempre el barbijo, sí. ¿Es una exigencia de la empresa? Sí, sí, sí. ¿Acá, digamos, en la parte tuya que estás tipo en la cabina no pasa nadie? No, no, está el nylon, para acá no pasa nada, no. Nosotros aquí, los pasajeros del otro lado. ¿Te han reclamado los pasajeros alguna vez el uso, de tu barbijo, a vos o a algún compañero? A mí no porque lo uso siempre, pero no, de mis compañeros la verdad que no sé. Otro tema que preocupa a bordo de los colectivos es la cantidad de gente que sube. Es más, esta pasajera contó que hizo unos 80 kilómetros hacinada desde Cañada de Gómez hasta Rosario. Por lo que yo vi hoy que viajé de Cañada acá, lo usaron. El tema es que no hay un límite de personas en el colectivo. ¿Cuántas personas iban aproximadamente vos en el viaje? Hoy bastante. No, no sé, pero bastante. O sea, íbamos uno al lado del otro. ¿Cómo con tapabocas? Sí, sí, sí. ¿Y hay tarillas abiertas? Sí, yo abrí, pero, viste, está complicado. Los choferes generalmente están separados de los pasajeros con una tipo mampara o divisor de nylon. Según el registro de las cámaras de Teleferrosario en la zona de la Plaza Sarmiento, hay muchos que los llevan puestos, pero otros que no. Siempre con barbijo, ya la empresa nos dijo que usemos el barbijo obligatorio. ¿Cuántas horas de trabajo sentado y con el barbijo puesto? Siete horas cuarenta, aproximadamente. Según pautas del Ministerio de Transporte de la Nación, el uso de barbijo es obligatorio tanto para el conductor como para los pasajeros.